Bien, los siguientes dos rubros que vamos a ver son mi contenido, el contenido que yo ya estoy creando tanto en el blog como en el podcast. ¿Cómo lo pueden acceder? Ya anteriormente les comentaba en la introducción a este tutorial que en la página principal van a tener siempre los últimos artículos y episodios del blog y del podcast disponibles. O sea, son los primeros que van a ver en ambos. Desde aquí también pueden ir directamente al blog o al podcast o bien desde la esquina superior izquierda en el menú van a tener acceso a ambos. Vamos a ver el blog y luego vamos a ver el podcast, pero funcionan básicamente igual. Desde aquí, como les digo, tienen toda la lista de los artículos del blog organizados según los temas principales o las categorías principales de las cuales yo más hablo, que son básicamente temas relacionados al MIR como tal. Todo lo que tienes que saber si quieres hacer el MIR o la residencia en España. Luego temas sobre la preparación y por último temas relacionados a la residencia. Todavía estoy añadiendo todos los artículos que hay en el blog que encuentran hablando delmir.com y próximamente muy pronto van a tenerlos todos disponibles desde la aplicación. Cuando hay un artículo que les interesa, simplemente le dan clic al artículo y bueno, por ejemplo, en el iPad, como el iPad tiene una pantalla un poquito más grande, él ya me permite leerlo sin entrar, o sea, tener las dos pantallas al lado, la del menú de los artículos del blog y al lado, digamos, los detalles de ese artículo. Si lo estuviesen viendo desde el celular, directamente entrarían a una pantalla donde verían exactamente esto mismo, pero solamente esto, ¿de acuerdo? Desde aquí pueden leer un pequeño resumen de lo que trata ese artículo y luego para leer el artículo completo, como ven, desde el botón donde dice leer el artículo completo, ingresan a la página web, al blog, para leer el artículo completo directamente desde la propia aplicación, como si lo estuviesen abriendo de su celular. ¿De acuerdo? Si el artículo les interesa, lo quieren guardar para leerlo más tarde, es algo que les interesa guardar, simplemente le dan aquí a guardar y lo tienen. Y también aquí pueden añadir comentarios que simplemente son como los comentarios del blog, donde ustedes añaden algún comentario, pueden ver los comentarios de otras personas y también yo les voy a responder sus comentarios aquí mismo. Lo mismo básicamente funciona con el podcast, simplemente se los enseño para que vean que está el podcast también dividido por categorías. Desde la propia aplicación ya pueden escuchar el podcast, si le dan aquí a play lo pueden escuchar y también hay un pequeño resumen de lo que trata el podcast y si les interesa escucharlo en alguna otra plataforma y los animo a que lo hagan, que lo escuchen en Spotify si les interesa o en el Apple Podcast si tienen un iPhone o en el Google Podcast si tienen un Android, que vayan y lo escuchen ahí, me sigan porque eso también va a hacer que el podcast, digamos, estas plataformas lo hagan más visible a otras personas y que lo puedan descubrir también y así que muchísimas más personas lo puedan aprovechar. Entonces les recomiendo también que lo vayan y lo vean, los escuchen en estas plataformas, pero también que sepan que desde la propia aplicación también van a poder escuchar los episodios del podcast. Lo mismo si el artículo o perdón, el episodio les interesa, les gustó y lo quieren guardar, simplemente le dan guardar y como les decía en la pantalla de mi perfil van a ver las entradas favoritas del blog y los podcasts favoritos todos aquí organizados.